Hola amigos de La Casa de México en España, me da mucho gusto saludarlos y estar con ustedes a la distancia para hablarles de mi nuevo libro de cuentos, La Memoria de Ondardía, publicado por Páginas de Espuma, una casa editorial que tiene su sede en Madrid precisamente y un proyecto editorial impresionante que ha defendido el cuento como género, que sólo publica cuentos y pues imagínense lo especial que es estar incluida en este catálogo que tanto admiro. La Memoria de Ondardía es la reunión de un conjunto de 19 relatos escritos desde experiencias que pienso que son muy poderosas porque nos tocan a todos, hablar de la maternidad desde un ángulo nada romántico, nada idílico, hablar de la soledad, de la viudez, del duelo, de los sobrevivientes. Esos son ángulos que yo trabajo mucho en mi libro, me gusta mucho pensar que mientras más alto esté colocado un tema, una idea en un pedestal, más tiene que esforzarse un escritor por derribar todas esas ideas preconcebidas, todas esas ideas intocables, de todo eso de lo que necesitamos cuestionar y pensar una y otra vez está hecha la literatura. ¡Suscríbete al canal!